Así es, Susana, y la gran sorpresa fue que en las PASO el doctor Cosia sacó unos 18.000 votos y un poquito más también. Y ahora en las elecciones ayer legislativas que tuvimos en todo el país, casi 29.000 votos. Cosia, bueno, ¿qué decimos? ¿No la gran sorpresa? Bueno, estoy muy feliz, muy contento. Recién escuchaba las palabras del señor Capielo. Yo no fui quien me proclamé ganador, al contrario, fui muy prudente. Esperé hasta último momento voto a voto y creo que si hay alguien que, digamos, hizo una proclamación teniendo toda la información como tienen desde el gobierno y desde el municipio, debían haber sido un poquito más prudentes, no haber confundido a la ciudadanía levantando las cinco manos. Eso me dolió mucho. Sobre todo yo diría que Capielo no puede leer un análisis sin tener los resultados en la mano. Usted estuvo siguiendo voto a voto la elección, bueno, para ver si podía llegar a ingresar. Sí, lo seguí voto a voto. Por eso fui muy prudente hasta último momento. Me informaba fundamentalmente por los medios. Nosotros hicimos una campaña muy, pero muy austera, lo cual no tuvimos en ningún momento, ni un búnker inclusive, para poder reunirnos. Pero la fe la teníamos, la confianza la teníamos, la sensación de la calle era muy buena y bueno, el resultado está a la vista. Bueno, una fuerza unipersonal en el Consejo. ¿Cómo piensa que va a ser a partir de diciembre? Bueno, yo creo que las fuerzas unipersonales tienen la misma fuerza que todos. Es decir, ellos también van a necesitar de que yo acompañe proyectos y quiero dejar bien en claro que mi presencia en el Consejo va a estar siempre al lado de las necesidades de la gente. No soy yo, por mi manera de ser, una persona que voy a obstaculizar las cosas por solamente ponerme en el lado de oposición. Todo lo contrario. Todo aquello que sea para el bien común tendrá una aprobación mía y cuando tuve la oportunidad de debatir en el Consejo, también vi una hermosa tribuna y la gente irá a ver quiénes son los que no quieren acompañar las necesidades de la gente porque sí me comprometo de que voy a ser la voz de ellos y llevaré siempre sus necesidades al Consejo. ¿Cree que se va a alinear alguna de las fuerzas que ya están en el Consejo Municipal? Bueno, siempre la oposición es lo que es más fácil alinearse porque uno encuentra mayores uniones. También debemos decir que el oficialismo no puede estar tan contento porque si en definitiva nos ponemos a hacer una lectura, sacó el 27%, lo cual quiere decir que una alta cantidad de la ciudadanía no acompaña a este proyecto. Así que deberíamos ser nosotros la voz de aquellos que están en desconformidad y por supuesto para eso está la oposición. José, la última pregunta que le hacemos, ¿cómo sigue su vida de aquí en adelante? Bueno, estamos ahora en su clínica, con su trabajo cotidiano. ¿Cómo va a ser todo a partir de diciembre? Bueno, me tendré que reorganizar mi vida. Por supuesto que voy a estar muy cerca de los animales y no hay ninguna duda que mi presencia en el Consejo se debe a que, digamos, quienes tienen sus mascotas en casa que me han confiado durante 40 años, hoy me han confiado un voto y esto voy a seguir haciendo. Estoy acostumbrado a trabajar en equipos. ¿Tuvieron algún proyecto relacionado a las mascotas? Mire, hoy me sentí muy contento. A primera hora de la mañana me llamó la señora Diana Bonifacio, la directora de Limusa, y le dije que si en algunos momentos nos chicaneamos o yo chicaneé un poquito, es un tema de campaña, pero todo lo que sea en beneficio de los animales, creo que juntos podemos hacer mucho más que por separado y por supuesto lo vamos a hacer en conjunto con los animales, porque no por egoísmo voy a perjudicar a ellos que tienen muchos derechos. La última está así, recibió casi más de 10.000 votos de las PASO a las elecciones. Así es, por eso caminé mucho, estuve, es decir, hay algunos proyectos que me sedujeron, por ejemplo, estuve muy compenetrado en el mercado de productores de Fisherton y creo que vamos a impulsar que las grandes cadenas de supermercado hagan compra de productos locales como lo hizo Córdoba por ley y por qué no lo vamos a hacer nosotros desde Rosario. Así que todo aquello que sea para el bien público, para el bien de la ciudad, pueden contar conmigo porque eso es, digamos, a lo que apunto. Gracias, Cocia. Gracias. Otra de las grandes sorpresas entonces, Susana, de las elecciones, el veterinario Carlos Cocia, futuro concejal para diciembre de la ciudad de Rosario.